Hola amigos, sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada 14 Kenobi nos enfrentamos a New York Guardians, la verdad pues Ya no es la misma de antes, yo creo que eso estábamos platicando entre nuestros compañeros de Alianza Que estos weyes se convirtieron en la nueva MMX o Endgame De los que nada más eran pura gesta y nada de guerra Porque pues la verdad, meh, estuvo sencillo la verdad Me tocó el camino 6, como en la anterior guerra también Solamente que en esta no me tocó darle al nodo 20, le tocó a mi compañero Y pues como primer nodo creo, igual me tocó una Morningstar en la anterior creo No recuerdo muy bien, el chiste es que, vean, que pésima pelea tuve Me llegó a golpear la Morningstar, no tenía muy bien el timing del nodo de generación Y pues ni modo, terminé perdiendo como un 30% de vida Entonces le eché unos besitos creo, dos, no me acuerdo muy bien, creo que fue uno nada más Y pues ya de ahí nada más, gracias a la sinergia de Nick Fury Aunque el nodo local de este siguiente nodo es el de Fisticuffs Que ninguno de los dos, ni tanto el enemigo ni como tú Pueden activar ninguna desventaja ni ventaja Pues igual se activa la sinergia de Nick Fury, no sé si sea un walk Porque pues técnicamente no debería de activarse Porque no purifica lo que es la hemorragia, ¿no? Pero pues déjenlo así, no lo reporten Entre más podamos joder, acaba mejor, ¿no? Y pues esta pelea la verdad, pues nada que decir chavos Es una mujer invisible de 6 estrellas Pero no representó ninguna dificultad Y pues bueno, ahora bien Pasemos a la segunda sección Me tocaba darle a este Mr. Sinister Lo bajé justo antes de dormir De hecho, como ustedes pudieron ver No me potencié para nada Porque había terminado la pelea Contra esa mujer invisible muy fácil, la verdad No me llevó mucho tiempo Ni mucho sorben, ni nada Y pues había acabado con bastante porcentaje de vida Después de haberme curado gracias a la sinergia del Nick Fury con el Deadpool Y pues sabía que iba a estar al 100% contra este Mr. Sinister Cuando ya peleara con él, ¿no? Y bueno, estaba yo a pendiente ahí Por eso le hice parry Para agarrar bien lo que es la El cambio de los controles invertidos Que volvieran a la normalidad Por eso es que se me salió Ahora sí que el parry ahí, ¿no? Pero La transición se hizo muy bien No tuve ningún problema Lo tenemos al 21%, 20% De por sí ya saben que estoy muy, muy, muy Pero muy acostumbrado a los controles invertidos de la sección 9 De hecho, en su mayoría de veces lo hago yo O si no, el Blitz Dependiendo de lo que pongan Y qué tan difícil lo pongan Y bueno, ahora bien Pasemos al siguiente nodo Y al día siguiente Esperé a que cargáramos energía De hecho, vean, nada más Faltaban dos horas para que terminara la guerra Y nos faltaba bastante para explorar Como 25 nodos Pero Es muy común que En nuestro grupo hagamos esto Porque De esta manera Solamente tenemos que potenciarnos Dos veces En dado caso Que te quieras potenciar al full O O pues Nada más Quieras potenciarte dos veces Siempre Siempre Hacemos esto Es una forma muy útil De poder Ahorrarse Objetos Más que nada Potenciadores Y pues es cuestión Nada más De coordinarse Con nuestros compañeros Hay veces que nos movemos Más temprano Otras veces Un poco más tarde Esta vez Pues faltaban dos horas Para que terminara la guerra Y nos movimos Esta Wasp No representaba Ninguna dificultad Para nada Con mi Quake La verdad Nada más tenía que estar Pendiente del Nodo global Que era el Bulwark El que afecta A los luchadores metálicos Y Post Wasp También es una Luchadora metálica Y bueno Ahí esperando A mi compañero Al team Que se bajara Ese Hyperion Él llevaba A su Trinidad De Ghost Es ideal Para bajar Ese Hyperion Y bueno Ahora pasemos Al siguiente nodo Tenemos un Mephisto Es que Si se están dando cuenta No estoy peleando De la forma Convencional Que yo juego Con Quake Estoy tratando De siempre Siempre Mantenerlo cerca Eso quiere decir Que aunque Tenga yo que hacer Parada Tengo que Bloquear ataques Siempre y cuando Lo mantenga yo Cerca al Mephisto Eso me beneficia A mi Porque en vez De que me cause Dolor Este nodo Pues me va a causar Regeneración Ya que Así es como Interactúa Este nodo Y pues Mephisto Déjenme decirles Que es un muy buen Luchador Que poner en este nodo Pero sin embargo Si sabes usar A Quake Si sabes Concentrarte Y no fallar Mucho en tu timing Para hacer la parada O bloquear ataques Es muy útil La verdad Vean nada más No he perdido Perdí 4% de vida Y por el Porque se dignó A alejarse un poco Al ya casi Terminando la pelea De todas maneras Había activado Un potenciador De regeneración Tenía 7 La verdad Estoy lleno De esos potenciadores También Esta guerra La verdad Ha sido muy Relax Gracias a los Premios de compensación Que regaló Kabam De la temporada Pasada Sinceramente Creo que ha sido La temporada Más Barata Que he tenido Mucho tiempo Y pues Ya estamos En primer lugar Esta guerra Sinceramente A nosotros No nos importaba Tanto Porque En primera Ya sabíamos Que era New York O sea Cuando nos topamos Ya sabíamos Que eran ellos Que esos güeyes Ahorita Se las dan Muy De que Ah no Nosotros No vamos Por guerra Que esta es Más importante Sin embargo Pues antes Si que le metían Y los premios Eran peores Que los de ahora Como que no hay No hay Como que Está medio raro O sea Que casualidad Que Novi llega Al liderato Y esos güeyes De la nada Ya no Intentan Ir Pero vamos a verlo En la próxima temporada A ver que A ver que hacen Porque la próxima temporada 25% De catalizador De clase De 5 Déjeme decirle Que es bueno Así que Ya veremos Ya veremos Y pues si Ahí cometí Un pequeño error Que me costó 30% De vida Contra esa Spider-Wen Ni modo Que puedo decir Hay veces Que Que se falla Por más bueno Que seas con Quake Por eso es que Necesitas estar Súper Súper Concentrado Me costó Un poco De vida Ni modo Fue error Mío Y pues si Afortunadamente No me quitó Mucho No fueron Muchos golpes Críticos Que me dio De hecho No sé si Me dio Algún golpe Crítico Pero bueno En fin Curé Con un orbe De 6k Y uno De 3k De todas maneras Tengo demasiados orbes Como les digo Por los premios De compensación Que dio Kabam Más La gloria Que gasto Entonces En realidad Muy barata La temporada Ahora Ahora estamos Contra este Dormammu De subjefe Es buen Es buen lugar Para poner A Dormammu La verdad Pero Quake Lo mata Muy fácil La verdad Este nodo Si no ponen A un luchador Que pueda Hacer Que Si tú usas A Quake Se dificulte Este Quake Perdón Este nodo Es ideal Para Quake Porque como Tu combo No incrementa Pues obviamente El daño Que tú recibes No va a ser Más Del que Puede potenciarse Porque En este nodo Entre más alto Tu combo Más daño recibes Si llega a golpearte O incluso Si te ataca En defensa Entonces Hay que tener Mucho mucho cuidado A la hora De utilizar Algún luchador Sea el que tú Elijas Y más Si es un luchador Que No sé Tira Sus especiales Son de bastantes golpes Como tipo Blade Y así Entonces Si te llegan A golpear en defensa Y tu combo Es alto Recibes bastante daño Entonces Ojo con eso Por eso Quake es una Muy buena opción Contra este nodo Y pues vean Nada más Un minuto 15 segundos Han pasado Y ya tenemos Al 2% Al Dormammu Nada más Esperando a que A que se active La conmoción Pero pues justamente Antes de Cuando estaba consiguiendo Las cargas de terremoto Logró morirse Logré quitarle la vida Y bueno Ahora nos tocaba Bajar a ese Sabertooth El El dientón El pinche Timmy Turner Y pues sí Ustedes lo saben Creo que Las últimas guerras Me ha tocado puro Dientes de sable Por acá Creo que la anterior Igual era un Dientes de sable ¿Verdad? No recuerdo muy bien No creo que la anterior Me fui a la izquierda No sé Ni idea Pero Pues ya saben Que les puedo decir Ya saben que La forma de Quake Permite que Que no Active Sus cargas de regeneración El dientes de sable Porque Pues su habilidad pasiva Es que Por cada golpe Que tú le das Activa una carga De regeneración Que se va potenciando Poco a poco Conforme tú lo Golpeas Y Y eso Más La habilidad Perdón Más La potencia del nodo Que Ayuda a todos los luchadores Que se puedan regenerar Pues en realidad Este dientes de sable Es una bestia En este nodo Y de hecho Si no me equivoco En uno de los comentarios De los Anteriores videos Un Un Compañero Un amigo Un Muchacho Que ve mis videos Dijo que Le había dado Con Spiderman Stark Y no había podido Matarlo Y pues si Osea La araña Stark Pega bastante Pero este nodo Se cura demasiado Es brutal Literal Puede pasar Del 10% Al 100% En cuestión De segundos Y si No me dio Ningún Ningún Problema Ese Dientes de sable Y ahora bien Pasemos Al misterio Ay este misterio Chavos Déjenme decirles Que Estuvo bien fácil Lo bueno Que ya estoy Muy muy acostumbrado Ya ven que En la pelea De la guerra anterior En el nodo 20 Uf Como se me dificulto Que casi muero Creo que acabé En 15% De vida Si mal no recuerdo Uf Ahí si Se me Se me Se me puso Muy difícil El maldito Por el nodo local Pero pues En este nodo De inmunidad Como le he dicho Muchísimas veces A menos que me pongas Un luchador Que no puedo Quakear Porque así Le dice todo el mundo Quakear El estilo de Quake En realidad Va a ser fácil Para Quake Siempre y cuando Te sepas Los movimientos Del enemigo Pues si No vas a tener Ningún problema Y pues para Aprenderte los movimientos Del enemigo Basta con hacer Unos duelos antes Yo no lo hago La verdad Ya de tanto que Peleo contra este tipo De luchadores Los nuevos Y todo Pues No 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 se me dificulta Y me aprendo Los movimientos Porque si Hay algunos luchadores Que tienen unos movimientos Extraños Que si te pueden Tomar por sorpresa Pero pues bueno Vean ahí No perdí absolutamente Nada de vida Bueno nada más Por el envenenamiento Porque estaba Ligeramente potenciado Y pues ahí Nada más esperando Que mis compañeros Se terminaran de mover Decidí cortar el video Porque si se tardaron Un poco más Pero no morimos En bueno Al principio de la guerra Si mi compañero Blitz Dio una baja En su primer nodo Ni modo Y fue la única Que dimos en todo Mi grupo chavos O sea literal Nuestro grupo Está muy 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 fuerte Nada más De hecho Llevamos un conteo Entre todos los grupos A ver quien da Menos bajas Y nuestro grupo Parece que ya ganó Esta temporada Porque aparte de eso O sea aparte de competir Con todas las alianzas Competimos entre grupos Y pues esta temporada Nos parece que nos vamos A llevar el MVP Nosotros El grupo 1 Así que pues ya veremos Y pues bueno Nada más terminamos Nada más muriendo Cinco veces en total Y pues los Los de New York Terminaron muriendo Veinticinco veces Y creo que como Diez bajas Fueron del De un jefe Del grupo 2 Imagínense Están Claro ya estaban perdidos Ya habían perdido Ya no había necesidad De potenciarse O curarse Obviamente Nosotros igual no lo haríamos Y pues si Por eso me imagino Que pues ya Dirán la guerra Ya estaba perdida Y pues ya Para que no Pero si pues Muchas felicidades A todos los de mi alianza En especial a estos MVPs Mira El guapetón ahí Quedó en segundo lugar Esta vez el Riemel Ganó el primer lugar Porque No tuve muchas peleas En la primera sección Ese fue el detalle Pero pues aún así Todavía seguimos De MVP Vamos por ese Número 200 De MVP En mi perfil A ver cuando lo obtenemos A ver Hagan una Una apuesta A ver A ver en que mes En que mes lo obtengo Saquen sus cálculos Ahí Hagan sus cálculos Matemáticos Y pues si chavos Pues esta fue La penúltima guerra Ya nada más Nos hace falta La última Que se va a saber Mañana Comienza La una de la tarde Y si voy a estar Para Para pelearla Pero Mañana salgo Como a medianoche Y pues si A lo mejor Me tardo un poco más En subir el último Video de la guerra Pero de todas maneras Voy a hacer todo lo posible Para estar con ustedes Y pues si amigos Ya saben que si les gustó Este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita Para que YouTube Les avise cada que yo suba video Y pues Dejen en los comentarios Que tal les pareció Esta guerra Como que ya no siento Tanta emoción Cuando peleo Contra los New York Guardians Pero pues vamos a ver Esperemos si esta temporada La temporada 15 Se viene Se viene pesada Y Por lo que he visto Hay muchísimas alianzas Que nos pueden dar Muchos problemas Sobre todo En la siguiente temporada Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Como nos va Y pues esperemos Nos vaya bien En esta pues ya Aunque perdamos Esta última guerra que viene Ya ganamos el primer lugar Chavos Así que Pues bueno Pues si Es todo por mi parte Y nos vemos en el siguiente video Amigos Bye Bye